La música se hace presente de todas maneras en estas vacaciones del verano 2010. Hijos de madres temporeras, niños que por estos días sus padres trabajan para entregar el sustento probablemente anual y que no siempre están 100% bien atendidos por estos días por las inclemencias de tipo laboral. La música, a través de la Orquesta Juvenil de Padre Hurtado, les entregó un momento grato de emoción y sonidos, los cuales ellos también fueron partícipes. En la Escuela República Argentina se está realizando un trabajo que cada año busca darles unas buenas vacaciones a estos niños, los cuales son llevados a diversos lugares turísticos y atractivos de la región metropolitana, además de entregar valores y una cuota de enseñanza. Con respecto a la actividad que se está haciendo en esta escuela, para los niños de las madres temporeras, yo lo encuentro de suma importancia y una iniciativa, pero muy buena, desde el municipio, la administración municipal para instaurar esto en la Escuela Argentina, ya que estos niños están generalmente, como sus madres trabajan, están en el día completo, en un, entre comillas, digamos, ocio, pero aquí están en una actividad que están aprendiendo, se están desarrollando, se están socializando con otros niños, y también se encontró con la actividad musical, que en este momento yo propicié algunos instrumentos de percusión para que los niños también tuvieran una intención musical de tipo artística. Y vamos a seguir la próxima semana y la última semana de enero. Interactuar con los niños respecto a la actividad musical, bueno, yo creo que primero lo socializa, segundo, el valor de escuchar a otro, tercero, el valor del respeto con el otro. También bien tiene que ver con el desarrollo auditivo, que le sirve para el lenguaje, que le sirve también para el pensamiento lógico-matemático. Eso lo pueden entender los educadores, que siempre la música ha en el ser humano, que la practica no como profesión, sino como una actividad humana, propicia, digamos, todo el desarrollo personal, estamos hablando del desarrollo emocional, intelectual, y el desarrollo también espiritual. La música en esta ocasión fue la invitada, en donde además de disfrutar de las clásicas piezas musicales, ellos también fueron parte del sonido, al interactuar entre los niños de la orquesta y los hijos de madres temporeras. En la jornada también se aprovechó de realizar la promoción de la incorporación a la orquesta juvenil, haciendo un llamado a los niños interesados a conformar dicha agrupación para el presente año 2010. Música, teatro y esparcimiento para todos los grupos etarios, para todas las edades, actividades del verano 2010, que pretenden dejar contentos a todos los vecinos que viven en la comuna de Padre Gustavo. ¿Cómo te gustó más? El abogado, pero... ¿Cuánto bonito? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Ya? ¿Ya? Quiero decir que me llamaba mucho, y que se puede ir a mi trabajo. ¿Ya? Quiero decir que me llamaba mucho,